El talento se sigue marcando, marcando la diferencia con la mujer. La mujer precisamente hace presencia ya en este mundo de la autonómica. ¿Qué es la mujer que se presentara y que nos explique un poco de su historia, cómo ha sido recorrer esta parte de la mujer en el automóvil? Hola amigos, yo soy Valeria Aranda, tengo 20 años, soy de la ciudad de México. Yo empecé a la edad de 7 años, mi papá corría desde muy joven, entonces me presento con los go-karts, quedé fascinada. Toda mi carrera ha sido fórmula go-karts, hasta el año pasado estuve dentro de Trucks México Series, tuve la oportunidad gracias a mis patrocinadores Afirme. Y desgraciadamente por lo de la pandemia, el giro de mi papá cayó horrible, entonces no tuve la oportunidad de correr, los patrocinadores se echaron para atrás porque no había público, pero ojalá que gracias a estas entrevistas encuentre algún patrocinio para poder correr la final de Trucks México Series. Claro, me entiendes algo importante. ¿Cómo realizar un plan de trabajo para enamorar, para atraer a patrocinadores, para precisamente correr una foto? ¿Qué tan difícil es hacer un plan de trabajo? La verdad es que es muy difícil, tienen que ver tu carrera, tus seguidores, tienen que ver demasiadas cosas que yo he tenido, la verdad es que las he tenido, pero desgraciadamente no me han dado la oportunidad, yo espero que me den la oportunidad, les demuestren lo que estoy hecha y para la próxima fecha de Trucks esté dentro de ellas y ojalá me digan que sí. ¿Cuál fue tu última participación en la categoría de las Trucks? Estuve en la final del año pasado, esa fue mi primera carrera, una experiencia increíble, no terminó como queríamos, pero tuve la oportunidad de estar dentro de la categoría y este año íbamos a estar dentro de la categoría, pero lo he comentado, los patrocinios no me dieron la oportunidad. ¿Cuál sería el mensaje precisamente para que los patrocinadores volteen a ver a la mujer? Porque realmente han hecho un papel bastante destacado en este mundo que realmente el personaje de la mayoría son hombres. Que la verdad lo hagan, me den la oportunidad, este año es un boom para las mujeres, creo que este año es de las mujeres, hay muchas peleando el campeonato, están dentro de los podiums, entonces yo creo que una más estaría súper padre que le den la oportunidad y pues se arriesguen, porque sé de lo que estoy hecha. Perfecto. ¿Objetivos o qué planes hay para ti para 2020? ¿Hay algún de los planes? Claro, gracias al apoyo de un patrocinio que siempre ha estado a mi lado, de Two Hands Production, esperemos que el otro año arranquemos en la categoría de trucks, porque de estar dentro de NASCAR es un privilegio, es en la categoría de alto nombre, entonces yo creo que a mi currículum le daría muchísima experiencia. Por favor, ya para ir finalizando, mándanos más bien, compártanos tus redes sociales para poder seguirte, y en caso de que se puedan contactar contigo para poder precisamente hablar. Claro, mi Instagram es ValeAranda27 y mi Facebook es ValeAranda. Muchísimas gracias, hacemos lo mejor, esperemos verte en la final, como tú lo mencionas en la proxima, y por qué no verte toda la temporada en 2021. Te deseamos lo mejor para ti y para tu familia, y a seguir trabajando para que esta temporada que viene, todos podamos revisar una normalidad. Muchísimas gracias y gracias por la entrevista al apoyo de mis papás, y les mando un saludo. Muchas gracias.